La bebé es que se le paga. Está vivo porque tenía la nariz afuera. Sí, porque se mantenía con la nariz afuera. La bebé es una persona que se iba a salir para la nariz afuera. ¿Por eso del trauma? Es un perro que está bajando. ¿Ya? Pobre sí. ¿Por qué? ¿Quién se hace cargo de animales así? No, no. La gente está en aromas. Pero ya me estaba lento. ¿Están lento, ¿no? Ya me entendieron. Deja parar. No, no se habrá tomado agua. Se habrá tomado agua. Seguramente, que quiso tomar agua ahí. Ahora, ¿no? Vendés que hay otro vuelto, Marila. ¿Me quedé de vuelta? ¿Qué escuchos? No, ahora nada, aquí me voy a ir a tomar. Si no, fíjate, fue alguna página o algo. Aquí, de verdad te digo ahora sinceramente, fíjate si te veo acá, si te hay grifis.